Para saber cómo es el pago en que nací Fui a recorrer toda mi tierra y su sabor Fui a preguntar a los poetas que hay aquí Y a los paisanos que respiran tradición Desde adentro mi tierra, desde adentro mi voz Patria hermosa que encierra cultura y tradición Amistad que se entrega con todo el corazón Desde adentro le llaman, bien charrúes señor Opa, no le afloje Darwin Vamos arriba Uruguay ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El gusto y el placer inmenso como siempre De compartir con ustedes nuestro programa desde adentro A partir de este momento y durante 60 minutos Vamos a estar juntos con esta propuesta de comunicación Vamos a comenzar con un recuerdo de una persona Que quisimos muchísimo y aún lo sentimos mucho En el recuerdo y hablamos del gaucho Batalás Una persona que compartimos muy buenos momentos Bueno, el recuerdo hoy lo traemos al arranque De nuestro programa desde adentro Estaba para hacer una rancherita ¿Le gusta la ranchera? Vamos a hacer una ranchera declaratoria de un paisano amigo mío Que se había enamorado, viste Hasta la bota Y vas a ver que no se inundaba a decirle nada a la guayna Y se aprendió 14 versos de un libro Y se los dijo a todos en un solo viaje Y se olvidaba de respirar Y ese era el problema Ahí viene la canción y viene la palma ¡Ella! ¡Meno mal! Hubo en mi pago un cantor muy famoso, ya verán Que cantaba las canciones recopado por demás Resulta que este señor En una oportunidad Por vivir lo que cantaba Se olvidaba de respirar Y así fue Que empezó su tragedia Echa amigo el cantor Hay una mocha en mi pago Que me dice todo sin decirme nada Y eso a mí me halaga Y yo busco el modo de decirle todo Y no le digo nada Ella es como una ave dulce y delicada Ojito celeste, carita bronceada Que pena que siempre que les digo amada Se me hace la sorda y no contesta nada ¡Ahhh! 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 en el cuerpo te voy a decir. Este vídeo que vamos a compartir con ustedes ahora es muy poco difundido es un poco la intimidad del chaqueño para vecino en su casa con su familia y precisamente una canción que dedicara a su hijo Juan Ángel. Vamos a disfrutar de esta chacarera. ¡Qué lindo que mi changuito salió gauchito a su tata y yo por eso estoy ancho como bombilla de lata! Él viene por sillonero un chucho de buena alzada y entre los dos hacen migas como la tierra y el agua. Lo vieran al muy jinete luciendo sus matarazas, la boina, el pañuelo, el cuello le impita las alpargatas. Él sabe que sus escuelas serán de luna y de plata para pasarte intidiando con el gaucho que desalta. La escuela es un tema aparte del que se ocupa su mamá. Él cumple con los deberes y a su recreo los gana. Le iré dejando a mi niño mucho antes que yo me vaya alguna que otra experiencia para que esquive las ramas. Le dejaré la guitarra, el cascabel de una zamba y el amor de padre a hijo tatuado en una vidala. Con solo tener ocho años, mi hijito la tiene clara. Él sueña con guardabote y un caballito con alas. Gracias a la gente del país que se comunica con nosotros a través del 099-19-6024 va a ser un saludo grande para todos. Vamos a disfrutar de un poco de humor. Cacho, Buenaventura. ¡Hola, chiquitos de Dios! ¿Cómo están? ¿En serio? ¡Ay, que está loco para la bosta! ¡Está así de bien a esta hora con este frío, mi amor! Y en esta parte del mundo. Festejo esa locura. Gracias por invitarme a compartir la alegría de esta noche. ¡Qué lindo! ¡Así hay que estar loco de contento! Y juntarnos justamente para eso, para estar contento. Dice el gerente, ¿qué mierda voy a estar contento? Si aumentó todo, ¿qué? Aumentó la nasta, dice Nero. Y dice, ¿qué me importa si yo cargo 500 pesos? ¿Cómo será de viejo ese chiste? El otro día un amigo mío estaba cargando los chapitos de la foto, por eso que no puedo hundir mucho la panza. Apriete y tire, que están mansitos los patitos, dijo el tío grito. Bueno, si salgo con panza no importa. Dice, Nero, para cargar combustible y cuando termina, le dice al vendedor de combustible, dice, Negro, yo cuando me voy de acá vos me traña. Dice, ¿ah? Yo cuando me voy de acá vos me traña. No, dice, ¿por qué? Porque yo siento que vos me echas de menos. Bien ahí, chiquitos de Dios. De esto nos vamos a reír, de la alegría de estar vivos. Decía mi mamá, amanecer con vida es ganancia. Y nos hacía dormir la siesta, toma. Amanecíamos dos veces. Y había que dormir la siesta en Cruel Eje con esos calores, mi amor. Decía el tío grito, se hace calor en Cruel Eje, ¿cómo será en tierra el fuego? Esos viejos sabios... Esos viejos sabios, así viste que esa vela es ropa la bosta, pero... Soy yo, vos. Vos sos el hijo de él. Se fueron a la bosta. No, recién daba el padre y le chorreaba las babas. Es mi hijo el operador, ya, ve que bien, no hace ningún acople, Euma, eh. Uy, yo creí que me había quedado ciego, se empezó a cortar la luz. Y me explotó la diabetes. El otro día me bajo para entrar a una... A una clínica, a un sanatorio, para saludar a mi hermano, que estaba internado por observación, nada más. Pero nos cagamos todos, viste. Y cuando me bajo, estaba cerrando la camioneta así. Che, pollo vos... Sonidita, padre. Raca la bosta, déjame al chico que trabaje solo. Llegate, voy y empezó a echar moco el pendejo. Raca la bosta, déjame. ¿Cómo te llamas vos, sonido? A él le pregunto. Ezequiel, dice el padre. Ezequiel. ¿Cómo te llamas, pollo? Mucho gusto, te saludé y no me diste vos lo recién. Te hice así. ¿Bien? Sí. Wow. Mirá si hubiera sido cura, qué manera le tocaba botones también. Dijo una tía mía, no será todo bragueta eso. Hola, hola. Eso escuchan, eh. ¿Qué? Ah, chingüengüencha. Entro a saludarlo a mi hermano y cuando me bajo de la camioneta así, el tipo que cuida los autos me dice, Maestro, usted tiene mucha azúcar en la harina. Digo, ¿cómo mierda sabe? Dice, porque tiene la bragueta y tiene mosca. Viste que no podemos reír. Bueno, de eso se trata. Vamos a reírnos de estupideces. El tío Brito decía un viejo tan sabio que esa vez le erró. Pero jamás erró. El tío Brito fue el que clavó esa máxima. Hay que casarse con mujeres fieras, mijo, porque las lindas se van. Y le digo, ojo tío, que la fea está bien. Sí, me dijo, pero a uno le duele menos. Y ya saldrán las defensoras de las minas fieras, hincha la bola, me discrimina. Es un chiste. No hay una mujer fea. no hay una mujer fea. La madre de alguien fea? La hija fea? La hermana fea? ¿La suegre fea? Vamos todos, todos en ganas, estamos a la cual. Sí, sujétese un poco, por favor. Para que chupan? Como un héroe, amigos míos míos. Aquí dijiste que estamos en un campeón o se toma Fernández así de mi casonero, para que no se le caiga el fernando, digo, te pases bosta la caminera, ah, está bien, apenas subí a la autopista, vivimos en Carlos Paz, apenas subí a la autopista, lo paro por la caminera, oh, la oficial, sofre, sofre, acaso, porque, 3.45, dice, gana, dice, mero, a ver, uy, las 4 menos cuarto, me va a matar mi mujer cuando llegue a la casa, me encanta que estén así de locos, que bien, más fuerte el aplauso para los artistas que han ocupado el escenario, que me han antecedido, y hay artistas después también, y yo me voy a tomar un clericó y me dijo el intendente, pero va a ser sin fruta porque está muy cara, yo soy capaz de tomar un clericó sin fruta, una vez gané un campeonato de toma sangre y empareja, y el amigo mío, con el que competimos, que le decían pecho izquierdo porque es el primero que se chupa, de todos se cagan de risas, no, 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 que guapo, que guapo, que guapo. Becerra, Barraca y Ferretería, Promaderas, fábrica de porteras, postes, piques, maderas tratadas, porteras, herramientas, por consultas, teléfono 2369-8072, celular 099-260-838, correo electrónico gualdemarbecerra.com, estamos en ruta 32 y 67, Canelón Chico, Becerra, Barraca y Ferretería, Promaderas. RG, casas prefabricadas, te construimos tu casa de principio a fin, tenemos diferentes precios, medidas y diseños, con los mejores precios del mercado, casas desde 6 mil dólares en adelante, el precio incluye materiales, mano de obra, tenés tu casa en 40 días, somos de Paisandú y trabajamos en Paisandú y alrededores, con más de 15 años de experiencia comprobables en el rubro de la construcción. Consultanos, RG, casas prefabricadas, celular 096-133-183. Si estás en otro punto del país, podés pedir también tu presupuesto. JCL, viajes y turismo, te invita para el 9 de agosto, vamos a Colonia, visitamos, faro, casco viejo, almorzamos en los tres botones, atardecer en el muelle, plaza de toro, viajes, comidas y paseo, almuerzo con bebidas y pósteres, 1.800 pesos. Reserve ya, a través del celular, 091-866-700 o seguinos en Facebook para saber nuestros próximos destinos. JCL, viajes y turismo, te invita, no te lo podés perder. En José Valle Gordoñez, departamento de La Valleja, está Antonio Repuestos, la línea más completa de bicicletas, accesorios, motos, todas las marcas, computadoras, celulares, bicicletas y motos eléctricas, casa y pesca, envíos a todo el país, celular de contacto 099-853-595. Lo que busques, allí lo encontrás, Antonio Repuestos. 16 de agosto, tour por San José y Colonia, visitando, sierras de Mahoma, pueblo Malabrigo, visita guiada, almuerzo, espeto corrido de parrilla, ensaladas, bebidas y pósteres, por la tarde, Colonia. Merienda, chocolate y torta fritas, costo total del paseo, incluye comidas, 1.750 pesos, lugares limitados, reserve con tiempo, celular 099-211-751. Viaje autorizado y avalado por el Ministerio de Turismo, cumpliendo con el protocolo establecido. No se lo pierda, reserve con tiempo, pocos lugares. No se lo pierda, reserve con tiempo, pocos lugares. ¡Suscríbete aalling! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh